¿Cuáles son las dos personas que conocí? Poder compartirla con todos nosotros porque se aprenden mucho de todas esas aventuras. Hablar de pasión y hablar de WordPress, esas dos palabras que estamos viendo aquí, seguramente dos de las personas que mejor pueden hablar de todo esto son Mercedes Romero y Roberto Miralles. Creo que hay que recibirles con un fuerte aplauso no solamente por lo que son y lo que representan sino por lo que van a compartir con todos nosotros. Hola. Bueno, yo voy a pediros disculpas porque es mi primera charla. Y si me viene un poquito nervioso y eso, pues ya sabéis. Yo sí que os pido disculpas porque he perdido las gafas. Igual no veo bien la diaposición. Bueno, si veis que hablo demasiado, me decís, Roberto, cállate, deja hablar un poco a Mercedes, que ese es el fallo que aquí... Le doy un pellizco y ya está. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo WordPress te ayuda a vivir de tu pasión o cómo tu pasión te ayuda a vivir de WordPress, que también sería un planteamiento. Exactamente, porque hay muchas formas de vivir... No sé si se te escucha. ¿Se me oye? No. Hola, hola. ¿Me habéis cerrado el micrófono? Hola. Está encendido, ¿eh? Yo puedo hablar más alto, pero no sé si va a ser... Como estamos un poco nerviosos, solamente falta que nos pongáis las cadillas. A ver, ahora. Ah, que no... ¿Se va y si viene? Bueno, pues mira, cambio de plan. Las pilas, las pilas. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Muy bien. Vale. Hay muchas formas de vivir de WordPress, ¿no? Nosotros vamos a contar algunas de ellas. Sí, bueno, digamos que desde nuestra experiencia, ¿no? Desde nuestra experiencia, sobre todo. ¿Tú estás segura de que está encendido eso? Porque yo me oigo a mí muy bien, ¿ella? ¿Sí? ¿Hola? ¿Tengo que hablar un poquito más alto? Me lo pego mucho. Ah, vale. Es que el que te han dado a ti es de los chinos. Este es de los chinos. Ahora sí. ¡Paro! Me ha asustado, ¿eh? A ver, a ver. Desde la cabina, si alguien puede darle sonido a esto, sería genial. No, no, no se escucha. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Sí? Ahora, ahora sí. Uy, menos mal. Yo siempre he querido cantar en una WordCamp voy a aprovechar. Este es el momento. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Que se nos van a hacer las tantas. Vamos a seguir. Bueno, seguimos con nuestras pasiones, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, lo que estábamos diciendo básicamente era que... Hay muchas formas de vivir de WordCamp y de vivir de tu pasión. Sí. Utilizando WordCamp como el software. Sí, como herramienta, ¿no? Como herramienta, o sea, para tener una tienda online, para tener un blog, para tener un... No sé, un... Uy, ahora se nos acopla. Para tener, pues, una forma de publicar tu empresa, ¿no? Para que sea visible. Eso sería utilizar el software. El software de WordCamp. Nosotros también vamos a hablar de lo que es para nosotros vivir de la pasión de WordCamp. Que es hacer el software. Hacer WordCamp. Hacer WordCamp. Hacer WordCamp, exactamente. Y para ello vamos a tener una serie de preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué nos planteamos WordCamp como generador de ingresos? ¿O por qué deberíamos plantearlo? Bien. Uno de ellos sería por su amplio porcentaje de uso. Casi el 36% de los sitios en Internet usan Wordpress. Sí, estamos hablando de que actualmente, bueno, en este momento deben de haber aproximadamente 1.750 millones de sitios web. De ellos, si hablamos de casi un 36%, pues, la verdad es que da una cifra muy importante de usuarios, de empresas, de negocio para Wordpress, ¿no? También de los CMS que hay ahora mismo en Internet, el 62,7% utilizan Wordpress. O sea, que también es una buena razón para utilizarlo, ¿no? Sí, os vamos a ir dejando las referencias por si queréis luego pulsar en los enlaces y ver en vivo todo esto que estamos comentando. Sobre todo es internacional, o sea, está en multitud de países y está a nivel mundial. Eso es una parte... Multitud de países y territorios, esto lo hace internacional, ¿no? Que es lo que estamos comentando. 196 idiomas y dialectos, traducido a 196 idiomas y dialectos. Yo no sabía ni que había tantos. A mí me sacan del español y del chiclanero y un poco más... Altos ingresos. Hay un estudio que han hecho sobre aquellos desarrolladores que están vendiendo sus productos en Marketplace. Marketplace, todo el mundo sabe lo que... ¿Hay alguien que no sepa lo que es un Marketplace aquí? Perfecto. Bueno, pues dentro de los Marketplace, como por ejemplo el bosque temático, el 50% de la gente que tiene allí sus productos está ganando por lo menos 1.000 dólares mensuales. Y de ellos, el 5% está consiguiendo por más de 10.000 dólares mensuales de esos plugins o temas. Lo que se está pagando un desarrollador de WordPress en el mundo, tiene una franja entre los 20 y los 100 dólares de media, ¿no? Dependiendo de los países donde trabaje ese desarrollador, cobrará más o cobrará menos. Sí, depende del nivel de vida de ese país. Exactamente, depende del nivel de vida. No obstante, teniendo en cuenta el resto de profesiones que hay en el mundo, creo que cobrar 100 euros la hora está muy bien. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo lo veo estupendamente, ¿no? El trabajo en remoto. Es decir, puedes trabajar en el sitio que te gusta, puedes vivir donde quieras... Exactamente. Y puedes tener tus clientes en cualquier parte, ¿vale? Entonces, trabajar en remoto quiere decir, voy a trabajar para otros países, porque WordPress es internacional. Sí. Y voy a trabajar desde el sitio donde yo quiera vivir. Sí, esto teniendo en cuenta lo que hemos comentado en el punto anterior, si tú puedes permitirte vivir en un sitio donde las cosas sean baratas, ¿no? Y donde el nivel de vida sea accesible, que puedas obtener una vivienda, comer, pagar tus gastos de forma asequible, pero trabajas para un país donde te están pagando 100 dólares la hora, el negocio es redondo. Esto no se puede hacer en otro sector, aparte del software, la verdad es que es bastante complicado. Claro, no es tener tu casa donde está tu trabajo, es quiero vivir aquí y aquí está mi trabajo. Claro, nosotros vivimos en Chiclana, que es una zona, bueno, quien no conozca Chiclana, Chiclana está en Cádiz, es una zona bastante deprimida económicamente, ¿vale? Allí cuando naces no te dan la partida de nacimiento, te dan un carnet del paro. Entonces, el tema está en que la cosa está bastante… No, sí, un porcentaje de paro increíble. Entonces, nosotros podemos vivir en una zona donde las cosas son muy asequibles, cobrando dinero, el mismo dinero que puede estar cobrando alguien que está trabajando en Londres, por ejemplo, o en Madrid o en Barcelona, ¿no? Es muy interesante. Esto para nosotros nos ha dado algo muy importante, que es esto. Esto para nosotros es lo más importante de WordPress. WordPress nos ha permitido vivir donde hemos querido y trabajar como queremos trabajar. Nadie nos marca un horario, nadie nos dice cómo debemos hacer nuestro trabajo, ni nadie nos dice lo que tenemos que cobrar por él. Es importante. Para nosotros esto es realmente el software libre. El software libre, la libertad que te proporciona es que tú puedas vivir tu vida como quieras. Y si no lo estás haciendo, plantéatelo. Pero una de las cosas que queremos, o una de las cosas, no, el adjetivo de esta charla, no es ya que aprendáis cómo tenéis que hacer las cosas o no. Podéis simplemente decir, bueno, pues esto que cuenta esta gente está muy bien, pero vaya chorrada lo que están contando. Pero si somos capaces de despertaros un poquito, a uno de vosotros algo que diga, me voy a plantear lo que dice esta gente. Con eso nos vamos a dar ya por pagados, ¿no? Exactamente. Nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando con WordPress y la verdad que la libertad que nos ha dado WordPress no nos ha dado ningún otro tipo de trabajo que hemos tenido durante nuestra vida. Y por eso vemos que es tan importante. Nosotros llevamos desde 2005, serían ahora mismo 15 años. Sí, creo que Matt nos llamó un día y dijo, mira, aquí he estado hablando con Fernando Tellado y voy a poner en marcha WordPress. ¿Qué os parece? Bueno, tira para adelante, a lo mejor puede ser una cosa interesante. Y así empezó el tema, ¿no? Más o menos. No, sí, es que el otro día estuvimos en la oficina y dijimos, vamos a ver aquellos primeros temas que hicimos y en el archive.org... No los vamos a enseñar. No los vamos a enseñar. No, no los vamos a enseñar. Pero sí que había un tema que estaba hecho hace 15 años, 800 por 600. Bueno, ya que sabéis que somos unos viejales, ahora vamos a continuar con el tema este. ¿Qué podemos hacer, no? Bueno, básicamente... Vamos a desarrollar temas. Hablamos de lo que nosotros... Lo que nosotros... Hacemos y lo que nosotros aconsejamos que se pueda hacer, ¿no? Está claro que si tú haces temas... El desarrollo de temas. Temas, pero además temas unipropósito. Importante. Ojo, ahora todo el mundo ha oído hablar de los multipropósito o multidespropósito, como le llamamos nosotros. Hay que enfocarse un poquito más y ahora con el tema de Gutenberg nos permite crear temas con un propósito. No necesitas cargar un montón de cosas, ¿no? Es decir, centrémonos en el desarrollo de temas unipropósito, ¿no? Eso es, el desarrollo de plugin también. Plugin también unipropósito, no un mega plugin que haga de todo, que al final te cargas todo. Tu web va muy lenta, simplemente porque has puesto un mega plugin solamente para compartir en redes sociales. Sí. Que eso ha pasado, ¿eh? Exactamente, los plugins de redes sociales ya se sabe, ¿no? Te carga todo y luego si usas o no usas, da lo mismo. Ahí está. Temas y plugin unipropósito. Y luego la formación online especializada. Y me refiero a especializada porque WordPress es un filón en cuanto al tema de formación. La gente necesita formación, las empresas necesitan formación. Si no, es que yo no tengo un perfil técnico, no soy una persona que pueda ponerme a desarrollar un tema, no soy una persona que pueda desarrollar un plugin, pero seguro que podéis ofrecer formaciones. Hay mucha cosilla por ahí, una compañera me decía ayer en la cena, hay mucho vendehumo por ahí, ¿no? Sí, es cierto que hay mucho vendehumo. Enseñad vosotros que hay gente que no vende humo. Ofrecer vuestros servicios por este camino que es, bueno, además de que es muy rentable, es genial. Y vais a ver el porqué, vais a ver el porqué rentable, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, bueno, tú puedes entrar en lo que, esto sería el poquito... Como los roles, ¿no? Sí, digamos, el ecosistema. El ecosistema. Dentro de WordPress, tú puedes entrar dentro del ecosistema WordPress como empleado. Sí, exactamente. Puedes emplear como autoempleo o autónomo, que esos son muchos, como emprendedor, asociado, colaborador. Sí, este sería nuestro rol actual. Que sería nuestro caso. O como empresario. O como empresario. Nosotros creo que hemos estado en los cuatro... Hemos estado en los cuatro. Hemos estado en los cuatro. Así que os lo podemos contar. Y posiblemente en un quinto. Como empleado, pues vamos a hacer un rápido, fácil acceso al mercado laboral, porque hay muchísima demanda, tanto de desarrolladores como de, por ejemplo, de, no sé, como de SEO, de todo lo que hay alrededor de WordPress. Hay empresas que lo demandan. Hoy en día, tú vas a pedir trabajo. De hecho, el otro día había un ascensorista que iba echando el currículum y tal, por el sitio. Dice, ¿tú sabes WordPress? Dice, es que yo voy a... Sí, pero es que de paso de que no gestione el ascensor, pues puedes llevarlo al sitio web. La verdad es que para el tema de WordPress están pidiendo. Es decir, ahora mismo cualquier persona... Mira, es que yo voy a... Soy... Yo qué sé. Voy a poner las bombillas. Soy el que pone las bombillas. Pero ¿sabes WordPress? Pero tú sabes WordPress. Es verdad, porque hoy en día, tened en cuenta que la implantación de WordPress en España está rondando el 70%. Es decir, el uso de WordPress es brutal en España, ¿no? A ver. Garantía de interés. Bueno, claro. Cada mes vamos a tener nuestra nómina, ¿no? O se supone. Más periódico que el ingreso que tiene un empleado, todos los meses cobra su nómina, ¿no? Claro. Bueno, requiere un perfil técnico, obviamente, porque si te van a contratar, tienes que saber desempeñar las funciones, ¿no? Tanto desarrollo, o creación de contenido, o SEO, o lo que sea, ¿no? Pero el punto que es importante que tienes es que es tiempo a cambio de dinero. Tú vas a contratar... Bueno, te van a contratar por un número de horas y tú, a cambio de ese tiempo, te pagan, ¿no? Eso es. Aunque eches horas, vale, sí, pero te van a pagar horas extras, pero tampoco... Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Autoempleo o autónomo. En este caso, algo positivo que tiene frente al empleado es que tú eliges tus clientes. El empleado tiene que trabajar con los clientes que le proporciona la empresa o su empleador. En este caso, pues, al menos, ya dependerá si quieres comer o no, pero puedes elegir tus clientes, ¿no? Eso es. Aquí tenéis unos enlaces donde puedes buscar clientes. De hecho, puedes entrar... En algunos casos tienes que pasar por una selección, como en Codable, pero bueno, tienes WeWork Remotely, Jobs Preso y unos cuantos sitios más donde podéis buscar clientes, ¿de acuerdo? Ahí hay clientes. De hecho, podéis buscar Trabajo WordPress y aparecen multitud de sitios ahora mismo. Libertad de horarios y tarifas. Libertad de horarios y tarifas. Y esto es muy importante que lo tengáis claro desde el minuto cero o minuto uno que vas a empezar a ser autónomo. Tú tienes tus horarios y tú tienes tus tarifas. O sea, no dejes que te lo imponga un cliente. Sí, estás asumiendo... No te puedas ir de vacaciones porque un cliente te está exigiendo algo, ¿vale? O, bueno... Bueno... Podemos contar muchas anécdotas sobre esto. Sí, ojo. Quiero decir, las vacaciones las ponéis vosotros, no vuestros clientes. Si os queréis ir de vacaciones, os vais cuando vosotros queráis. Para eso sois autónomos. O os habéis generado vuestro propio empleo. El cliente no puede decir, vamos que te vas de vacaciones. ¿No? Esas cosas pasan, pero tenéis que... Un momentito. Yo trabajo de tal hora a tal hora. Oye, es que son las 8 de la tarde y no me has cogido el teléfono. O son las 10 de la noche. Oye, ¿qué es esto de un domingo a las 6 de la tarde no atenderme? No. Esas cosas tenéis que controlarlas, ¿no? Cuando sois autónomos. Eres dueño de tu negocio. Déjalo claro, ¿no? Que decir, aquí... Perdón, mi negocio. El día que tú me pagues el autónomo, el teléfono, el tal cual, pues entonces me pones tú las normas. Y cuando me pagues las vacaciones. Tenlo muy en cuenta porque muchos... Estamos empleados para un montón de clientes. Ojito. Es vuestro negocio. ¿De acuerdo? Lo mismo que antes, requiere un perfil técnico. Además, tú eres el autónomo, o sea, eres tú el que vas a hacer el trabajo. Así que perfil técnico necesitas. Tienes que tener un perfil técnico. Ya puedes ser desarrollador, ya puedes ser diseñador, ya puedes ser SEO, ya puedes ser implementador. Pero tienes que ofrecer tú el servicio. Ay, eso me ha pasado. Tiempo a cambio de dinero, sigue siendo. ¿De acuerdo? Luego tenemos al asociado colaborador. Ese sería nuestro caso y efectivamente no estamos solos. Tenemos siempre gente que va a cubrir nuestro trabajo si nosotros no estamos o si nosotros nos vamos de vacaciones. Además, lo bueno que es, es eso, que tienes a alguien en que apoyarte, a otras personas con que apoyarte. Claro. El asociado y el colaborador lo hemos metido en el mismo lote, pero no sería lo mismo. El asociado es aquel en el cual compartes una empresa, por decirlo de alguna forma, gastos y demás. Y el colaborador es alguien que, pues yo qué sé, yo soy desarrollador y hay un diseñador, una diseñadora que quiere trabajar conmigo. O yo soy diseñador y una desarrolladora quiere trabajar conmigo. Pues eso es no estar solo. El hecho también de que además si compartimos perfil, si los dos somos desarrolladores o los dos somos diseñadores, podemos estar, yo me puedo ir a vacaciones y él puede cubrirme o ella puede cubrirme. Eso es muy interesante. El tema de asociado es muy, muy interesante. Además son complementarios, lo mismo. El tema de colaborador. También pueden ser complementarios. Si yo soy desarrolladora y él es diseñador, nos podemos complementar. Amplías tus clientes potenciales, lo que hemos comentado. Si ella es desarrolladora y yo soy diseñador, pues podemos ampliar el campo, podemos llegar a más gente, más clientes. Compartir gastos, esto es genial. Sobre todo si hablamos hoy en día del tema del coworking. Exactamente. ¿Por qué? Porque podemos alquilar una oficina y compartimos el alquiler, compartimos el gasto de internet, la electricidad y eso también nos hace que tengamos menos gasto. Que si eres autónomo, que si tú tienes una oficina, tú tienes que pagarlo. El colaborador tiene menos mentalidad de autónomo. Es que los autónomos trabajamos mil horas. Es que los autónomos estamos todo el día. Es que los autónomos... Y hacemos chistes hasta nosotros mismos con estas cosas. Hay que quitarse ese chip de la cabeza. El autónomo no tiene que hacer mil horas. El autónomo no tiene que estar atendiendo el teléfono 24 horas. Es que si no, los clientes... Educa a tus clientes. Edúcalos. Es así de simple. Eso es. Nosotros cuando... Imagínate, tú vas al banco y el banco tiene un horario. Dices que yo quiero ir al banco por la tarde. Y tú te puedes poner a porrear ahí en la puerta del banco que no te va a abrir nadie, ¿verdad? El servicio se ofrece de tal hora a tal hora. Y nos acostumbramos, nos han educado. En este caso no requiere un perfil técnico porque incluso puedes asociarte con alguien o puedes colaborar con alguien como un comercial. Es decir, yo consigo los clientes y vosotros desarrolláis o diseñáis. Eso te da una entrada al ecosistema de WordPress sin necesidad de requerir de conocimiento. Ni siquiera saber cómo se hacen las cosas. Ni siquiera saber de WordPress. Exactamente. O sea, tú simplemente te dedicas a captar clientes. Yo capto los clientes. Y te asocias con un desarrollador y un diseñador que van a encargarse de hacer los sitios web. Exacto. Bueno, y ahora pasamos al empresario. El empresario es el que tiene pasta. Así de simple, ¿no? Directamente. Teniendo dinero, tú te montas una empresa de WordPress. Ah, voy a montar una empresa de WordPress. ¿Por qué? Porque los McDonald's están cogidos todos. Así que voy a montar una empresa de WordPress. Eliges con quién trabajas porque lo vas a pagar. Lo vas a contratar. Vas a contratar al desarrollador, al diseñador, a la persona que te va a hacer el trabajo. Más pagues o mejor pagues, ¿no? Exactamente. Vas a poder optar a perfiles mejores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es. Ahí. Se me va. No requiere perfil técnico. El empresario no tiene que saber de WordPress. Puede tener una empresa de WordPress y no saber. ¿Por qué? Porque va a contratar a esas personas que van a tener esos perfiles. No necesitas ni siquiera conseguir clientes tú mismo. Puedes contratar un comercial que sea el que se encargue de ello, ¿no? Esto es un empresario, ¿no? El empresario es sobre todo el que no cambia tiempo por dinero. El empresario es el que yo me voy de vacaciones un mes y cuando vuelvo mi empresa sigue funcionando, sigue generando. Es más, estoy de vacaciones y estoy ganando dinero. Si alguien de aquí se puede ir de vacaciones un mes y cuando vuelve tiene más dinero, es que tiene un negocio. Ojito, ¿eh? Mientras tanto no tienes un negocio. Bueno, pues ahora os vamos a contar esto. El secreto. Que es para lo que hemos venido realmente aquí. Que esto, Roberto... Es lo que vamos, porque aquí hay mucho arroyo y mucho tal. Te has puesto nombre como de libro de autoayuda, ¿no? Bueno, a ver si me entiendes. Vosotros, yo quería captar la atención. Si yo pongo aquí el truqui, mucho no lo capto. Entonces digo, voy a poner el secreto. Aunque si preferís que sea el truqui, pues el truqui. Quiero decir, pues mira, el truqui. El truqui. El secreto o el truqui, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Paquetizar. Esta palabra no sé si la hemos inventado nosotros. Si existe en la RAE o no. Que no es lo mismo que empaquetar. Es paquetizar, ¿vale? Y sirve, pues... Sí, simplemente para dejar las cosas muy claras. O sea, dejas las cosas claras. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto dinero te va a costar? Y una cosa muy importante. ¿Qué no voy a hacer? Y además, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Claro. Si tú le dejas claro al cliente cuánto va a costarle algo, en qué plazo se lo vas a hacer, qué incluye y qué no incluye, estás haciendo un paquete. Es un producto. Esto es lo que te voy a ofrecer. Me da lo mismo que sea el desarrollo más grande que puedas hacerle. Déjalo claro y paquetízalo. Esto es lo que hay. ¿De acuerdo? Y si no está... Bueno, si no entramos con el... Si no pasa esto... No existe. Bueno, aquí es donde entra el problema este, ¿no? El famoso efecto pollaque. ¿Conocéis el efecto pollaque? ¿Conocéis a alguien aquí que conoce el efecto pollaque? Vamos, el efecto pollaque es peligroso, ¿no? Porque pollaque está... Pues ya que lo sabéis, os lo vamos a explicar. ¿Pollaque has hecho... ¿Qué tal si me programas...? ¿Pollaque has hecho...? No, el pollaque no. Es decir, si no está dentro del paquete, no hay nada más que hablar, ¿de acuerdo? Cuidadito con el efecto pollaque, que tiene un peligro. Además, es que se traslada en el tiempo. Se extiende en el tiempo el pollaque. Al cabo de dos años, ¿pollaque hiciste aquello? Cuidado. Oh, bueno, esto me encanta. Vende ceros y unos. Paraos a pensar un poquito vosotros en lo que estáis haciendo ahora mismo y pensar si lo que estáis vendiendo es un servicio que requiere que estéis ahí o estáis vendiendo ceros y unos. Ceros y unos significa vender algo que es digital. Algo que no tienes ni que crear de nuevo. Porque los ceros y unos no tienen más que coger y pensar, ¡pap! ¡Hombre, ya tengo! Mira, me he llevado el tema, me he llevado el plugin, ¿no? Te descargas el... Tú generas una vez el tema y se puede descargar millones de veces. Y cada vez que alguien se lo descarga, resulta que te pagan por ello. Cuando nos dimos cuenta de esto, alucinamos. Dijimos, ya está. Teniendo en cuenta que nosotros llevamos como 20 años emprendiendo, ¿no? Como 20 años, 20 años. Sí, bueno. Y el tema está en que cuando nos dimos cuenta de que la gente podía pagarnos por comprar ceros y unos, flipamos. Es que no me lo podía creer. Tenía que verlo otra vez, digo, ¡es verdad! Fijaos cuáles son las empresas más grandes del mundo. Las que más dinero tienen ahora mismo. ¿Las petroleras? O los que venden código. Ojito, ¿eh? Cuidadito, menes tú. No cambiar tiempo por dinero. Si tú tienes que estar ahí... Bueno, si yo me voy a dormir y por la noche están descargando mi tema, están descargando mi plugin, están descargando mis cursos online, están suscribiéndose a ellos, están comprando un curso, yo me levanto al día siguiente y tengo más dinero. Pero si yo tengo que estar dando el curso, si yo tengo que estar programando para este cliente específico, esto en específico y para el otro esto en específico, cambio de tiempo por dinero, que está muy bien. Y todos hemos pasado por ahí y todos estamos ahí todavía. Pero hay que ir hacia esto. Este es el verdadero negocio de WordPress. Y quien lo ha entendido está ganando pasta. Este es el verdadero negocio de WordPress. Y dices, dale, pero es que yo a lo mejor no tengo el perfil. Búscalo, búscalo que está ahí. Está ahí. Y sal fuera. Hemos hablado antes que WordPress está en 196 países. No, idiomas, perdón. Idiomas y lenguas y tal. Hasta en Chiclanero creo que está. No, pero habría que ponerlo, ¿eh? Sí, es verdad. En Andaluz queríamos. En Andaluz. Estaría bien en Andaluz, ¿verdad? El WordPress. Pues el tema está... Quillo Bush aquí. Nosotros, por ejemplo, nosotros, fijaros lo que hemos dicho antes, ¿no? Que estamos viviendo en Chiclana. ¿Cuántos clientes tenemos nosotros de Chiclana? Cero. Cero clientes en Chiclana. ¿Y cuántos clientes tenemos de Cádiz? Uno. Y porque es muy pesado. Te queremos. No, pero es verdad, es así. Nuestros clientes, bueno, tengo que decir que nuestros clientes están en Corea del Sur, ¿no? Sí. Corea del Norte. En Alemania, en Estados Unidos, en Barcelona, en Madrid. En Canadá. Es donde están nuestros clientes. Y vivimos en Chiclana. De hecho, muchas veces nos dice el tío, porque vosotros... Sí, es que nosotros estamos en Chiclana. ¿Y eso qué? La pequeña aldea gala del sur. Es así. Porque es verdad, la gente no sabe ni dónde está Chiclana. Hay gente que está conociendo Chiclana gracias a WordPress. Cuidado. No, eso sí, verdad, ¿eh? Bueno, pues esto es importante. Y sobre todo si el inglés... Yo, por ejemplo, soy de la LOXE. ¿Qué vamos a hacerle, no? Entonces, el tema está en que el inglés en mi época, pues, yes. ¿Sabes? Pero, ¿quién de aquí sabe hablar inglés? O mejor dicho, ¿quién sabe escribir y leer inglés? ¿Quién sabe cómo sería? Y expresarse en inglés. Y expresarse en inglés. ¿Quién sabe aquí hacerle? Genial. Los que habéis levantado la mano, de los que habéis levantado la mano, ¿quién tiene clientes extranjeros? Oh, pues no, no, esto no puede ser. Tiene que... Es que, vamos, si tenéis... Es que tenéis ahí. Vamos a ver. No puede ser que estemos trabajando con un software internacional y tengamos el cliente... Clientes locales. No tiene sentido. El frutero de la esquina. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Que Matt, cuando se levantó aquel día y habló con Tellado, le dijo, vamos a hacer WordPress, pero vamos a hacer internacional. Y dijo, pero tú no eres de Kansas City o algo de eso. Sí, pero es que yo quiero hacerlo para todo el mundo. Pues lo mismo hacéis vosotros. Tenéis que salir. Es que resulta que, en comparación a los 100, 100, 300, 1.000, 2.000, 100.000 clientes, 1.000.000 de clientes podéis tener en vuestra ciudad. ¿Alguien puede pensar que puede tener 1.000.000 de clientes en su ciudad? Os voy a poner un caso. No sé si conocéis GIF. GIF, la empresa GIF. Bueno, tú vives en Barcelona. Está cerca de 140.000 clientes, ¿no? Ahora mismo. Sí, sí. 140.000 clientes que están descargando sus plugins todos los días. Es maravilloso. ¿No? 140.000 clientes. Además, un italiano que se fue a vivir a Tenerife. A Tenerife. Genial. Porque le molaba más la playa. En Italia no hacía tanto bueno como allí. No. Todo el día del sol. Ya está. Es así de simple. Eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? ¿Y ahora? Ahora que lo sabes, pues ya está. Piensa lo que quieres hacer al respecto. O sea, ya sabes el truqui. El truqui. Pues muchas gracias. Gracias. O thanks. Thanks. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Os hemos dejado hechos polvo ya directamente. Diciendo, hay que ver lo desgraciado esto. Se han subido ahí. Mira, por ahí hay una preguntita. Hola. Buenas. Buenas, Rocío. Antes de todo, muchísimas gracias por compartir tantos consejos. Sobre todo para la gente que está empezando o a lo mejor todavía no se atreven. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuál creéis vosotros que ha sido el secreto del éxito para vosotros para salir fuera? Para no tener clientes locales, como decís, y tener clientes internacionales. Perdónala. Primero no te he escuchado bien. He dicho que gracias por todo. Y la pregunta es, ¿tenéis algún consejo en especial para salir fuera, para salir de tu zona de confort y no buscar los clientes fuera y encontrar clientes internacionales? Bueno, es que realmente, fíjate que es más sencillo de lo que parece. Lo único que hay que hacer es darse cuenta. Esto es como, no sé, cómo lo plantearé yo. Es que es tan simple como ofrecerlo. Si tú muestras tu negocio de WordPress y lo ofreces a nivel local, tu mundo está a nivel local. Y así es como lo ves. Pero en el momento que te das cuenta de que, anda, yo hablo inglés o sé escribir inglés o, bueno, hablo, bueno, el idioma interno. Bueno, ¿sabéis cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿Es Google Translate? El idioma más hablado del mundo. ¿Vale? Y eso te permite. Si no tienes mucho nivel de inglés o de cualquier otro idioma, Google Translate te soluciona en principio la vida. Y la respuesta es simplemente hacerlo. Fíjate que estamos en Málaga. Aquí hay cantidad de clientes extranjeros. Pero cantidad de clientes extranjeros. Nosotros estuvimos viviendo 15 años en Marbella. No sé si lo sabéis. Pero estuvimos 15 años viviendo en Marbella. Y sabemos de lo que hablamos. Es que hay cantidad de clientes extranjeros aquí. Es más, fíjate, yo no sé hablar inglés. Pero mi vecino resulta que también se dedica al tema este de WordPress y es alemán. Y habla inglés, alemán y suizo. ¿Suizo se habla? No sé si es un idioma. Es uno de los 196 idiomas y lenguas. Sí, pero es que tienes que ver eso. Si tú no sabes inglés, asóciate con alguien que sepa. Claro. Y que pueda ser un comercial que te lleve ese cliente, aunque tú hagas la parte técnica. ¿Vale? Si sabes idiomas, pues mejor que mejor. Porque te vas a poder expresar con tus propias palabras. Pero si no, asóciate con alguien que sepa. Y tu sitio tiene que estar en inglés. Es así de simple. Eso es otra cosa muy importante. Yo quiero el .com, porque el .es es que el .es yo quiero el .com. Y te da rabia cuando vas a coger el .com y no está libre, porque tú querías el .com. Pero luego haces tu sitio en español. Hablo en inglés y hablo en español. Resulta que estás abarcando muchísimo más, ¿eh? Y si te entra alguien, resulta que en listas vienen Google y te entra alguien y dice, yes, que me hagas un plugin. Y te pones a trabajar en él, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el mercado que hay que trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita más? Sí. Me gustaría preguntaros, cuando yo os conocí, estabais todavía en el periodo Blogalízate, y luego habéis crecido, el crecimiento de MoWomo, todos los que nos conocemos, ha sido una explosión. ¿Cómo es el momento ese en el que das el salto y dices, bueno, nos vamos a rodear de tres, cuatro, cinco profesionales más, vamos a arriesgarlo todo y vamos a crear un conjunto con más personas? Porque yo estoy seguro que hay mucha gente, que habrá gente que está empezando y luego gente que está en esa fase en la que dice, ¿qué hago? ¿Crezco? ¿Sigo? ¿Me quedo? ¿Arriesgo y contrato a otra persona? ¿Vosotros cómo habéis vivido esa fase? Nosotros llegó un momento en que ya no podíamos abarcar más, ¿vale? Porque teníamos un montón de trabajo y en ese momento éramos Roberto y yo y Pablo que nos ayudaba, porque en ese momento Pablo estaba aprendiendo. Pablo es nuestro hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos hijos para nuestra trabajadora. Apuntar esto también como idea de negocio. Entonces, ¿qué ocurre? O bajamos el ritmo, es decir, damos plazos más amplios o nos expandimos. ¿Y qué ocurre? Que la World Cup de Chiclana fue muy reveladora para mucha gente. Y para nosotros también, porque conocimos una gente que nos quedamos... Alucinamos con el amigo Víctor, con Paco, con los compañeros que ya conocéis, ¿no? En principio fue Víctor y Paco y después dijimos, oye, necesitamos más gente y tal y cual. Entró Pedro, entró Isa, entró Darío. Yo cada vez que llevo a la oficina los cuento. ¿Tú quién eres? Claro, digamos que fue una idea que teníamos en mente la ampliación, o sea, que fuera algo de contar con más profesionales, pero no era una cosa que fuéramos buscando, fue una cosa que se nos reveló el secreto. Y que el camino es más bonito si vas acompañado. Es así. Si tú tienes a gente que realmente siente y tiene pasión, como estábamos hablando al principio, por esto, es que tú ves a esta gente y está desarrollando y es que está... Bueno, esto es importante también, dedicaos a aquello que os guste. Pasar toda una vida haciendo lo que no te gusta hacer. Yo empecé cargando cajas y descargando cajas. De hecho, se me nota, ¿no? Es decir, el tema es eso. Es así. No, pero es verdad. Cuando ves que alguien hace las cosas con tanta pasión, dices tú, es que... Esto tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Y la comunidad nos permite hacer esto. Aquí podéis encontrar socios. Claro. Pero socios para toda una vida y amigos. Mirad el que tenéis al lado. Es que muchas veces venimos a la WorldCamp y hacemos... Es que yo es la primera vez que vengo. Réntate, mira, que soy tal, me dedico a esto. Anda, pues yo voy buscando un fontanero. Es más... ¿No? Puede ser. Muchas veces, bueno, nos pasó hace tres años. Yo siempre digo el año pasado porque me parece que fue hace tres años. Bueno, en Chiclana pasó que hubo gente que en la WorldCamp de Chiclana encontró trabajo. Se anunció una serie de... Pero varias personas. Claro. Y se crearon empresas. Dani Serrano, que ha sido ponente de esta WorldCamp, creó su... Bueno, ¿qué digo? Con Dani Serrano. Tenemos aquí a Dani Arenillas, que es organizador de la WorldCamp. Y creó su empresa allí, en Chiclana. Se unió a unos compañeros allí y aquello surgió. Exactamente. O sea, que es bueno siempre. Asistir a este tipo de eventos también te hace ver que hay otros profesionales que te puedan ayudar, con los que puedes colaborar. Y que vamos, que hay que salir de la zona de confort, ¿vale? Y eso es una de las formas que tiene que ampliar. Nosotros ahora estamos pensando en entrar un poquito a la zona de confort. Sí. Ya nos toca, ya nos toca. ¿Alguna preguntita más? ¿Sí? Si tenéis hambre, yo se lo decís. Sí. ¿Para aquí? Sí. ¿Aquí? Vale. Más que una pregunta, es que ya que estáis animando tanto, pues recordarles a todos que ahí fuera hay un tablón que pone... Y ofrezco y ofrezco. Es un tema principalmente económico, pero es una renta. ¿Qué otras cosas mirasteis para elegir esta ciudad como destino? Porque supongo que trabajáis todo el día en un ordenador. Una zona tranquila, ¿vale? Ocho kilómetros de playa. Ocho kilómetros de playa. Pan rallado parece aquella arena. ¿Te parece poco? Nos encantó. O sea, fuimos a Chiclana porque fuimos a un compromiso familiar y yo le dije a Roberto, yo quiero vivir aquí. Bueno, tengo que decir una cosa. Aquí tenemos un gran chiclanero, que es el señor Muñoz, que él es chiclanero, chiclanero, de verdad. Nosotros somos foraceros que han llegado ahí. Adoptados. Ya hay gente, el otro día me dijeron, tú eres de Chiclana, ya, ¿eh? Y digo, no, vale. Pero él sí que es de Chiclana, pero de generaciones. Entonces, él cuando llegamos nos dijo, aquí no hay nada. No hay nada. ¿De verdad no lo dijiste o no? Aquí no hay nada. Y lo que hay es caro. Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No, y también es eso, ¿no? Nosotros vivíamos en Marbella, que es una ciudad donde... Bueno, conocéis Marbella más... La vivienda, por ejemplo, el acceso a la vivienda es carísimo. Y cuando fuimos allí decimos, por lo mismo que pagamos en Marbella, tenemos un chalé con piscina, con terreno... Y dijimos, no, no lo pensamos. Lo bueno es eso, vivimos en remoto, realmente. Nuestros clientes no están en local. Entonces, no necesitamos tener una oficina para que el cliente vaya, sino tenemos el servicio online. Y eso es importante. Ahora mismo tenemos una oficina porque trabajamos allí y el equipo se reúne allí. Pero vamos, que tenemos una oficina pequeña de 600 metros cuadrados en Chiclana. Porque nos gusta pasear por la oficina, más que nada. Pero eso en Marbella sería complicado. Sería muy complicado tener una oficina como la nuestra. Y además que estamos pensando ya en Chiclana Valley. ¿Sabes? Entonces, vamos para allí. Vamos a ver el camino. ¿Alguna preguntita más? Sí, por aquí. Sí, pero sí. ¿Al chiclanero no le vais a dejar al chiclanero? No. ¿Y el programa? 15 segundos. No tenemos más. ¿Sabes? Es que no tenemos más. Yo, para los que no os conozcáis a Roberto, voy a hacer un Roberto. Que es no preguntar nada, pero dar mi opinión. Realmente no. Realmente quiero daros las gracias por poner a Chiclana en el mundo WordPress. Poner una pica en Flandes y ayudar a revertir ese problema que tenemos en Chiclana del 47% de paro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por los ánimos y siempre por la fuerza que tenéis y que nos ayudáis a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.